Hola gente sana, ahora se ha puesto muy visible la meditación de Osho de nuevo en mi canal, se pone en marcha cuando YouTube empieza a recomendar porque la gente se está practicando y el obvio que obtienen sus resultados muy buenos. Y hay alguna que otra pregunta, por ejemplo, con meditación de Osho se puede cambiar programas en la que tenemos en la cabecita. Fijaros, el Osho cuando hizo esta meditación dinámica de Osho, puso la música y la soltura del cuerpo. Quiere decir que yo os voy a dejar abajo el enlace para que veáis versión corta y tengo versión larga de esta meditación. Es muy funcional porque yo he probado conmigo misma, he visto en mis amigos muy 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 terrenales, muy 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 mentales y amigas también, que estaban como muy rígidas, muy bloqueadas. Empezaron a hacer, iniciaron su camino de despertar y cambios con esta meditación. Y fijaros, yo cuando lo ofrecí, estamos hablando de hace un par de unos cuantos años, tres creo que o cuatro tiene esta meditación. Cuando le ofrecía a personas cercanas, yo ya estaba practicando, junto con otras cosas que estaba practicando también. Y estas personas, muchas de estas personas, solo escogieron meditación, no querían hacer otras cosas, otras terapias, cursos, nada. Dicen, vale, me voy a hacer. Y ahora, después de los años que yo me acuerdo de este inicio que tenían ellas y sobre todo un par de chicas, que eran como muy amigas mías, una de ellas dijo, yo digo, ¿qué tal? Vas ahí, pues como 21 días mínimo que recomiendan para que empieces a tener cambios en ti. 21 días seguidos. Y cuando pasaron 21 días, dije, ¿qué tal? Dice, oye tía, sigo haciendo porque mi cuerpo me lo pide ya, o sea, es como que no lo puedo. Luego esta misma mujer, de ser tan mental, empezó a estudiar Reiki, empezó a reír al teatro, se desbloqueó su cabeza, su mente, sus complejos desaparecieron. Ahora ya está saliendo con un chico, tiene novio y estamos hablando de, es una de ellas, otra ya tenía, pero ya se ha mejorado mucho una relación y bueno, es que fantástico ha ido. El marido también empezó a hacer la meditación, es decir, es como que los cambios se producen, sí, pero hay que hacer más cosas, hay que juntar, digamos, cada ser humano tiene sus programas. Somos unos biorobots llenos de programas y algunos no nos ayudan a vivir, sino todo contrario. Entonces, empiezas a desbloquear tu cuerpo porque el cuerpo tiene memoria de todos tus programas que te hicieron mucho daño o tus vivencias que te hicieron mucho daño están en tu cuerpo. Meditación dinámica de 8 junto con la música que hace el sistema neuronal, conexiones neuronales empiezan a cambiarse y cuando esto se cambia, el cuerpo se empieza a liberarse porque tú estás sacudiéndote. Esta versión corta aún así te permite sacudirte y aflojar y estar más presente en tu cuerpo. Ya te conectas, te sueltas la mente, sueltas el control, conectas con tu cuerpo y esto te hace pasar a otro nivel. ¿Por qué? Porque te liberas de ciertas cosas, te empiezas a buscar otras formas de pasar a otro nivel, hacer este salto cuántico y cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ver las cosas. Y ahí poco a poco lo que os he dicho, esta chica muy mental, o sea, era como muy rígida, muy mental, yo me acuerdo juntos hicimos yoga y ella pues no se doblaba ni para atrás, ni se podía sentarse en la postura, nada. Pero luego, madre mía, qué avances, qué avances. Y ahora ella que estaba convencida que nunca jamás iba a tener pareja, porque dice, bueno, yo dice, me he hecho ya, es como que paso. Ahora está saliendo con un hombre fascinante. Está yendo a, haciendo un montón de cursos, empezó a, o sea, es como su partida, su principio, o sea, su inicio fue desde la meditación dinámica de Osho. La versión corta. Y es, es tan, es como cuando tú ves estas cosas, dice, joe, pero es que es súper, súper funcional. Porque si la persona estaba con sus programas, que no quiero más, yo estoy bien con lo que estoy, pero vale, voy a hacerte caso porque la meditación me ha gustado. Dice, porque llevo mucho tiempo en la cabeza, trabajo mucho y tal, bueno, es una forma como que no quiero hacer ejercicio, pero como esto no es ejercicio, sino pues te sueltas y tuvo un salto cuántico tremendo. Entonces, ¿por qué no lo probáis? Probarlo. Y de ahí ya os impulsará a hacer otras cosas. Mejorías vais a tener 100%. Otra cosa, ¿por qué dirección luego vais a salir? Vais a pedir una consulta o conmigo, por ejemplo, o con otro terapeuta, o hacer otro tipo de cosas. Pero vais a subir de nivel. Vais a conectarse más con vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene respuestas a todo. Sabéis que cuando hacemos, cuando yo hago el método por la consulta personal, por video llamada, cuando damos al punto, la persona siente cosas. Puede estar pasando frío o calor, hormigueo, lágrimas, bostezos. Hay muchísima reacción porque el cuerpo tiene memoria. Nuestro ADN lo llevamos y ahí donde se activa y desactivan ciertas cosas. Entonces, esto es algo que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque he visto que personas creen que solo con la meditación pueden sanar todo. No. Podéis iniciar esta sanación. Podéis empezar. Si nunca habéis hecho ejercicio, este es un empuje de hacerlo. Si nunca habéis hecho ni una terapia, es el empuje de liberarse de cosas. Como lo que acabo de decir. Con estas personas he visto que es muy funcional. ¿De acuerdo? Entonces, muy recomendable empezar a hacerlo. Y si os hace falta consulta conmigo, cuando ya habéis hecho o habéis visto que ha sido funcional, bienvenidos. Es antoninanajay.es, mi página web. Escribirme. Ponemos la hora, el día y vamos a tener esta consulta y quitar aún que otro bloqueo. También ayuda mucho ver qué es lo que necesitáis sanar por vuestra fecha de nacimiento. Ahí está también todo cifrado y yo puedo descifrarlo. Se ve cuáles son programas que arrastráis por vuestro árbol familiar. Entre una cosa y otra, gente sana, está en nuestras manos el cambio. Yo no os estoy diciendo, digamos, el decir, oye, todo el mundo está enseñando cómo hay que vivir. No. Yo os estoy diciendo herramientas que he probado yo. Y simplemente lo que hago es compartir. Y digo, mirad, esto funciona. A mí me ha cambiado la vida. Y a otras personas. ¿Por qué no probáis? Seis responsable de vuestra vida. Seis responsable de vuestro camino, de este tiempo que es lo único que tenemos en esta vida. No tenemos otra cosa. Solo tenemos tiempo. Y dónde invertimos, cómo invertimos, qué hacemos con él, es cosa nuestra. A pesar que somos unos biorobots, estamos llenos de programas. Pero si ya que te entiendes esto, puedes cambiar a un que otro programa. Y hacer, o sea, instalarte unos nuevos que te hacen sentir mejor con esta vida. ¿De acuerdo? Gente sana. Bendiciones y adiós. Bendiciones y adiós. Bendiciones y adiós.